hola qué tal mi gente de youtube esta vez les traigo como instalar movibox playbox y bobby movi en hd antes de empezar el vídeo les quiero dar gracias a todos los que se han suscrito a mi canal a los que le dan like a mis vídeos y amigos no olviden suscribirse a mi canal no olviden darme un like en mi página de facebook también pueden seguir bueno vamos a comenzar lo bajaré en la descripción del vídeo es a esta página trae publicidad simplemente para instalar aplicaciones damos un clic acá de instalar y regresamos a la página principal porque nos manda publicidad ok vamos a encerrar y descargamos movibmovie damos a instalar y buscamos play box en esas en esos en ese sitio trae dos links algunos les funcionan o no así que prueben el que les funciona que vamos a probar el segundo link vamos a instalar como pueden ver ya se ha instalado vamos a entrar acá como pueden ver aquí esta aplicación no trae publicidad que pueden ver películas las que ustedes quieran pueden ver tv show también pueden ver películas también si quieren simplemente para ver películas simplemente eligen la que quieran esperemos que cargue bueno se ha tardado un poco porque mi internet está lento que no es que estén acá presionan en los tres puntos para elegir el subtítulo buscan y el subtítulo que ustedes quieran pueden elegir español cerramos y aquí donde dice watch now le vamos a dar para reproducir o para descargar aquí eligen el torre bueno también para bobby movie también está muy buena la aplicación y como pueden ver aquí están todas las películas igual muy fácil de usar amigos tengo un vídeo ya explicado de cómo está esta aplicación también y play box aquí está el problema como como no nos permite entrar entramos en configuración general entramos en perfiles y dispositivos y buscamos benjamín te y tainta y no sé que funciona pronuncia perdón le damos en confiar bueno amigos feliz día de la amistad espero que se la pasen bien y aquí les traigo la aplicación para que puedan ver una película disfrutar una película con sus amigos o familiares o ya sea su novio ok y aquí está la aplicación funcionando amigos está tardando un poquito porque mi internet está lento ok pero a ustedes se les va a cargar más rápido bueno amigos eso ha sido todo espero que les guste suscribanse a mi canal denme like y nos vemos en la próxima que se la pase muy bien y